El episodio del Monday Night Raw de esta semana, obtuvo una audiencia de 2.877.000 espectadores. Esto representa una caída de un 7,04% con respecto al dato de la semana anterior, que obtuvo 3.095.000 espectadores. La misma WWE, ha anunciado dos nuevos enfrentamientos para el Super Showdown, evento que se celebrará el próximo 6 de octubre. Como ya informamos anteriormente, el grupo de S.H.I.E.L.D. competirá en conjunto y se estará enfrentando al equipo de Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre. Por otro lado, Ronda Rousey se unirá a las Belladwins, para enfrentarse al Riot Squad. Con esto, hasta el momento se confirman un total de 5 encuentros para el evento en cuestión. A través del programa Entertainment Tonight Canadá, la misma WWE, ha anunciado que la edición del evento Summerslam del próximo año, se celebrará desde Canadá. El evento en cuestión tendrá lugar el próximo 11 de agosto, y se llevará a cabo desde el Scotiabank Karim en Toronto, Canadá. Como dato adicional, la última vez que la WWE, celebró el evento Summerslam desde Toronto, fue en el año 2004, y se celebró desde el Ayr Canadá Center. Mediante su página web oficial, Hulk Hogan ha revelado que el próximo 27 de octubre, la legendaria agrupación en W.O.U., realizará una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores como parte de su gira 2Suite. La reunión tendrá lugar en el Mangos Tropical Coffee de Orlando, Florida. El excampeón mundial ha confirmado que las entradas generales, se pondrán a la venta próximamente. Cabe señalar que nada les impide a los miembros de la agrupación, usar el logotipo de la facción, ya que la WWE, solo posee la mitad de los derechos de la marca. Según el portal informativo WWE Insider, el Undertaker está programado para hacer una aparición especial en el próximo episodio del Monday Night Raw, mismo que se celebrará el próximo lunes 3 de septiembre. Los planes de la empresa consistirían en contar con el luchador durante las grabaciones del show rojo, sin embargo, no se detalla cuál será el rol del luchador, pero se dice que este estaría relacionado con su encuentro ante Triple H en el Super Showdown. Además, cabe señalar que la misma WWE, anunció de forma oficial la presencia del miembro del Salón de la Fama, Shawn Michaels, para hablar del encuentro en cuestión. Tras haber caído derrotado a manos de Seth Rollins, en una lucha por el campeonato intercontinental, Kevin Owens se despidió del público y de la compañía, simplemente con un renuncio. Tras esto, muchas han sido las especulaciones que han surgido en las últimas horas, más aún ahora que el perfil del luchador fue eliminado de la web oficial de la compañía, y posteriormente removido a la sección Alumni. Uno de los rumores que ha tomado mayor fuerza en las últimas horas, detalla que lo sucedido es parte de una historia en construcción. Específicamente, el periodista especializado Joe Paisich detalla haber escuchado que Kevin Owens podría regresar junto a Paul Eiman, y él mismo, ahora permitirá que Eiman hable por él. Por otro lado, el portal informativo Orestling Inc, detalla que Kevin Owens será llevado nuevamente a SmackDown, tras haber permanecido por cuatro meses en la marca roja. De momento, y en caso de confirmarse el rumor, no se detalla cómo será el traspaso de Owens a la marca azul, sin embargo, con Daniel Bryan fuera del cargo de gerente general, y con Shane McMahon fuera de la televisión, no sería extraño de pensar en dicha posibilidad. Pasamos a una ronda de saludos. Un gran saludo para Miguel Ángel Pro, otro gran saludo para JG Análisis Deportivos y más, un gran saludo para Carlos Alberto Álvarez, otro gran saludo para Cero Herrera, un gran saludo para Yescar JR, otro gran saludo para Spawn 1597 Hernández, un gran saludo para Dylan Quesada, otro gran saludo para Joan Guzmán, un gran saludo para Iye Itadeo, otro gran saludo para Francesco NL, un gran saludo para Aaron Salazar, y finalmente un gran saludo para Dred Fumes. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós.